de Zambia. Gracias. Bueno, al final Zambia es una selección que transita muy bien, con Kundananji, con Barbabanda, yo creo que al final tenemos que controlar eso, todavía no hemos hecho ese análisis que vendrá estos próximos días, pero sí que es cierto que todas hemos estado viendo partidos suyos de preparación, incluso el partido que disputaron ayer, que yo creo que también es un poco engañoso, y nada, a partir de ahí conocer nuestros puntos fuertes y a partir de ahí explotarlos, sobre todo, saber hacer nuestro juego y yo creo que con eso eso era suficiente.